En Camacol estamos unidos por Colombia, por eso invitamos y nos unimos con todos los actores ciudadanos, sectores políticos, gobierno nacional, los jóvenes, nuestros trabajadores, los otros gremios, todos los actores, para que construyamos sobre lo fundamental que necesitamos para tener un país mejor, un país mejor para todos los colombianos, a través de espacios pacíficos de diálogo, dejando a un lado los actos de violencia y reemplazándolos por consensos, con respecto a la democracia y a sus instituciones, si somos capaces de encontrar soluciones para el bienestar de todos los colombianos, por el amor a nuestras familias y a nuestro país, le decimos no al vandalismo, no a las vías de hecho y a cualquier forma de violencia, que ponen en riesgo el sustento de los trabajadores y sus familias, la salud y la seguridad de los colombianos, respetemos la libre movilidad para no afectar el abastecimiento alimentario, ni el derecho al trabajo y tampoco detener los servicios de salud, como el plan de vacunación para derrotar la pandemia, así seguimos aportando a la reactivación social y económica de nuestro país, mantenemos el empleo que garantice el sustento de nuestros hogares, cuidemos nuestras ciudades, familias y negocios, lo que hemos construido entre todos, dejemos a un lado las diferencias, con paz y unidad podremos avanzar hacia el país que soñamos, el sector de la construcción y su cadena de valor está unido por Colombia, queremos que tú también lo hagas.